Amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, Seguidores del Camino, donde sábado a sábado a las seis de la tarde en Hora de Lima, hacemos un escudriñamiento a la milenaria palabra de Elohim que trae a aquellos que buscan de sus tesoros brillantes promesas y profundidad en las Escrituras para poder conocer los tiempos presentes, examinar la vida, proyectarnos a lo que está por venir y asumir las responsabilidades que como pueblo de Israel tenemos para con nuestro prójimo. En el día de hoy vamos a ver lo que significan las Escrituras desde la Agenda del Supremo Hacedor, por eso tiene por título, como ustedes ven acá, en el calendario de Yahvé. En ese calendario vamos a observar de manera detenida que los comienzos que Él agenda en días y fechas específicas, tiene el peso de un inicio, de algo nuevo que surge en la vida, de algo que trasciende. Y queda marcado y vamos a ver también otros sucesos que coinciden por magistral mano del Padre para que sea en esa misma fecha, cuyo contenido es de aplicación a otras que se proyectan más adelante. Adonai nos ha invitado a vivir una vida íntegra. Por eso que en ese calendario, en las fechas que vamos a estudiar, tiene que ver con un nuevo comienzo en la vida, tiene que ver con integridad. Y para empezar sobre la integridad vamos a tratar un asunto que tiene que ver con lo que es finanzas. Adonai nos ha invitado, como le decía, a sentirnos copartícipes de su plan, contribuyendo con los recursos que Él nos ha proporcionado como dueño que es del oro y la plata. Veamos en Éxodo capítulo 35 en el verso 21, aquí anotado desde la Biblia de Latinoamérica. Dice en ese pasaje, todos aquellos a quienes su corazón movía, hombres de corazón generoso, vinieron a dejar su ofrenda para Yahvé, para las obras de la tienda del encuentro, entiéndase tabernáculo o templo, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Ello también es coincidente con Éxodo 35 en el verso 29, unos versos más abajo, dice, todos los hombres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Lo anterior implica una hacendrada transparencia en medio de las cuentas que se administra, a fin de evitar los malos manejos o los consabidos encumbramientos personales a costa de la vida de viudas y pobres inclusive, sustentados en teologías disfrazadas de prosperidad, donde lo único certero que al final queda es que es sólo prosperado aquel que la propugna o defiende. Ciertamente hay una bendición sana, porque es la esencia de la bendición e integral, para con aquellos que coparticipan con Adonai en sus designios, en sus planes, en sus propósitos. Tenemos que traer a la luz todo aquello que ha sido materia de engaño en estos tiempos, donde se ha abusado de ese manejo disfrazado de recursos financieros en provecho propio, plataforma de reinados humanos carentes de verdad. Como hijos de la luz, tenemos que ser especialmente conscientes de nuestros pasos, mostrando y administrando con claridad las finanzas recibidas. Nada debe quedar en lo oculto. Al amparo de las sombras, nada debe ser disfrazado o distorsionado. Los aportantes inclusive pueden conocer, y de hecho es sano que así sea, a dónde han sido destinados los recursos que ellos dieron en su oportunidad. La aplicación de los mismos deben ser mostrados con absoluta transparencia. Respecto a esa vida sin tacha y de testimonio frente a otros, vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, en el verso 3, que a la letra dice Samuel, Y aquí me tienen, dice él, si me he apropiado del buey o del asno de alguien, o si he oprimido o maltratado a alguno, o si me he dejado sobornar, pueden acusarme ante el Señor y ante el Rey que Él ha escogido, y yo pagaré lo que deba. Al igual que Samuel, como ejemplo, tenemos que ser capaces de ofrecer ante los demás una vida íntegra, que esté sin acusaciones, y si algo hemos cometido como error, dispuestos a resarcir el daño causado con creces. Debemos alejarnos de la naturaleza humana y de esa tendencia invitante, persistente, a que nos desviemos o pequemos. Nuestra integridad financiera no escapa de todo aquello que representa el que seamos sal y luz. Moisés llevó a cabo escrupulosamente las acciones o disposiciones indicadas por Yahvé, sin valerse de su posición para generar desviaciones o entrar en conflicto con los designios de Abba Padre. Si vivimos en el ámbito de la obediencia, podremos cosechar y nos precederá la luz, la paz, la justicia que viene por hacer lo correcto. Uno debe allanarse al escrito estar, sin cuestionamientos personales. Es en razón de ello que Adonai nos invita a meditar en la profundidad de su palabra a fin de poder conocer el corazón de sus designios. Torcer las disposiciones de Hashem es entrar en colisión con su soberana y perfecta voluntad para con nosotros. Vayamos ahora a primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. ¿Quiénes somos para con nuestro Padre en su esencia? ¿Cómo Él nos ve? Dice en el verso 9 de segunda de Pedro, Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Pedro les está hablando en esencia a nosotros como casa de Israel con especial énfasis haciéndonos recordar que somos una nación santa, que somos un pueblo. Debemos ser anunciadores luego de haber salido de la oscuridad. Asimismo, en la introducción de esta carta aclara a qué se refería Pablo en Romanos con la expresión a los que antes escogió y que algunos han pretendido ver en ello un misterio relacionado a la predestinación a la predestinación salvífica. Y ocurre cuando le faltan piezas en el tablero y esa pieza es el pueblo de Israel y al faltar una pieza se crea un puente mental y se comienza a entronizarse los o las lucubraciones para tratar de cubrir aquella pieza que falta y la tila de misterio pero no hay tal misterio vayamos en primera de Pedro verso 1 y 2 a qué se refiere con lo que decía Pablo en Romanos mire lo que dice la primera de Pedro 1 y 2 Pedro apóstol de Jesús Cristo saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria es decir la casa de Israel en las provincias de Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesús Cristo reciban abundancia de gracia y de paz habla al pueblo de Israel que estaba fuera de su patria fuera de sus tierras fin del misterio y que el hombre para evitar identificar a Israel pretendió levantar un misterio que no es tal ahora entendemos la frase de Pablo por inspiración de Ruajacodesh a los que antes conoció también predestinó y como guarda relación exacta perfecta con lo que acabamos de leer en primera de Pedro 1 y 2 si no podemos recordar vayamos al pasaje de Romanos 8.29 para saber a lo cual nos estamos refiriendo teniendo en mente lo señalado por Pedro dice Romanos 8.29 a los que de antemano incluso casi con las mismas palabras a los de a los que de antemano Dios había conocido los destinó como decía Pedro desde un principio a ser como su hijo para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos la palabra se explica por la misma palabra no hay que sacar versículos fuera de contexto y simplemente allanar la vida a lo que está escrito también aunado a esta verdad encontramos lo siguiente en éxodo capítulo 19 en los versos 4 5 y 6 cuya lectura procedo a realizar éxodo 19 4 5 y 6 miren lo que encontramos ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y como los he traído a ustedes a donde yo estoy como si vinieran sobre las alas de un águila ojo con esa expresión alas de un águila así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos pues toda la tierra me pertenece ustedes me serán un reino de sacerdotes un pueblo consagrado a mí diles todo esto a los israelitas a pesar de que la tierra es mía ustedes israelitas serán mi pueblo preferido de todos ellos entonces que encontramos aquí vemos que a los que vieron lo que Yahvé hizo con los egipcios a ellos les habla y que señala que de un venir sobre alas de águila nos hace recordar como es protegido en los días del anticristo la mujer o Israel o asamblea o congregación de Israel que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 en el verso 14 esa expresión de alas pues yo les dije ojo con esa expresión Apocalipsis capítulo 12 en el verso 14 dice pero a la mujer es decir a Israel se le dieron dos grandes alas de águila para que pudieran volar a su lugar en el desierto lejos del dragón donde tenían que darle de comer durante tres años y medio entonces estamos viendo como Yahvé sigue manejando en cuanto a protección y diseño lo que él ha establecido a favor de su pueblo Israel tocante al diseño del eterno y a los específicos en sus determinaciones veamos algunos ejemplos adicionales ahora vamos a entrar a lo específico fíjense lo que nos dice Éxodo 40 en los versos 1 y 2 y ahí vamos a entrar con lo que es el calendario o la agenda del padre 41 2 dice el señor se dirigió a Moisés y le dijo acá entramos en agenda el día primero del mes primero debes instalar el santuario tabernáculo templo la tienda del encuentro con Dios es lo que le está diciendo cuando marca su agenda el día primero del mes primero en tal fecha se debe instalar el tabernáculo ello habla de que de inicio de un comienzo de una nueva historia con la instalación del miscán o templo y teniendo eso en mente el día primero del mes primero porque vayamos a Génesis capítulo 8 verso 13 vamos a ir alimentándonos de lo que significa las raíces hebreas de la fe dice Génesis 8 13 cuando Noé tenía 601 años la tierra quedó seca cuando el primer día del mes primero Noé quitó el techo del arca y vio que la tierra seca estaba seca nuevamente la expresión primer día del mes primero sigamos éxodo 12 verso 1 y 2 que encontramos ahí dice el señor el señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo este mes será para ustedes el principal el primer mes del año establece Abba el mes de Abib también conocido como el mes de Nisan como el primer mes del año recordemos los hechos del diluvio en cuanto a la tierra seca que acabamos de señalar y de la instalación del tabernáculo después siempre respetando que sea en el primer mes todo según el calendario de Yahvé al haber estado los hebreos en tierra extraña en Egipto habían perdido la noción del calendario del eterno nuevamente fue preciso orientarles marcar el inicio con sucesos trascendentales para sus vidas desde tal calendario restaurado todo lo profético va a quedar anclado señalado y acentuado incluso para los días presentes antes que lleguen a la tierra prometida se produce entonces la restauración del calendario del padre para con Israel tal como hoy se está restaurando el legado recibido ahora que somos ciudadanos de Israel tal como lo expresa Efesios capítulo 2 en los versos 11 al 13 un pasaje muy conocido y que debemos leer con tranquilidad para entender lo que se nos está diciendo Efesios 2 verso 11 al 13 así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y a sí mismo se llaman circuncidados recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo separados por consiguiente de la nación de Israel de la Keilah y ahora al estar en Yeshua pertenecen a la Keilah a la nación de Israel porque antes dice y sigue y no tenían parte en las alianzas tampoco en la promesa de Dios vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que derramó ustedes que antes estaban lejos ahora están cerca están injertados y le habla a los extranjeros injertados al olivo el cual es Israel como después trató sobre ello el apóstol Pablo otro ejemplo segunda de crónicas en verso capítulo 29 en los versos 2 y 3 segunda de crónicas capítulo 29 versos 2 y 3 acuérdense la expresión el día primero del mes primero que encontramos acá los hechos de sequías fueron rectos a los ojos del señor como todos los de su antepasado David él fue que en el mes primero del primer año de su reinado abrió las puertas del templo y las reparó el rey de sequías tenía claro cuál era la prioridad de su reinado y nuevamente encontramos la expresión mes primero y dice la escritura de su primer año hezequías vivió una vida consagrada al supremo hacedor abrió en esa fecha del mes primero las puertas del templo nuevamente está ahí presente en ese mes primero en ese abrir de puertas que es lo que está nuevamente presente inicio comienzo cambio algo diferente ese quías si uno lee seguidamente convocó a los sacerdotes y les habla de una purificación en el templo y de hacer una separación entre lo santo y lo profano les da las indicaciones de encender las menorá o las lámparas quemar incienso ofrecer holocausto todo queda restaurado ello es el peso del concepto de lo que hemos señalado de un nuevo inicio de un nuevo comienzo de otra oportunidad al igual un inicio en nosotros debe implicar como así lo demostró Ezequías el inicio o comienzo debe implicar una restauración el volver a las sendas antiguas a esa obediencia de vida miren lo que dice Esdras capítulo 7 en el verso 9 vamos a ese libro Esdras capítulo 7 en los versos en el verso 9 ahí encontramos la siguiente expresión 7 9 dice así contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios inició el regreso de Babilonia cuando el día primero del mes primero del séptimo año del reinado de Artajerges y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto pero cuando empezó ese regreso de Babilonia el día primero del mes primero constantemente vamos a encontrar en el calendario de Yahvé que hay hechos trascendentales que él anota en su agenda el día primero del mes primero porque él maneja los acontecimientos y la historia y nada escapa de su agenda la palabra se encarga de destacar que el inicio de regreso de Babilonia ni más ni menos ocurrió el día primero del primer mes y del primer año otra vez el concepto de oportunidad miren lo que dice Esdras en el capítulo 10 en el verso 17 Esdras 10 17 dice el día primero del mes primero terminaron con todos los casos de hombres que se habían casado con mujeres extranjeras es decir en el día primero del mes primero se corta y se da una oportunidad a los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras de dejarlas para poder ingresar a un nuevo tiempo otro comienzo El ojín como padre nuestro es quien ampara el comienzo de sus hijos y nos tiene anotados en su agenda y nos invita a ese comienzo a vivir ese día primero de un mes primero es Adonai quien ha administrado bajo su soberana majestad los acontecimientos para que los hechos anteriormente citados hayan quedado registrados como hemos dicho en esta conferencia con esa expresión el día primero del mes primero de su calendario para con su pueblo los hechos profetizados y los que están por suceder en la práctica y convertirse en señales proféticas señaladas no van a pasar por ningún calendario gregoriano romano van a pasar por calendario hebreo hasta en sus más pequeños detalles veamos finalmente otro pasaje Ezequiel capítulo 45 18 espero que no se olviden de la expresión o de la frase de esta noche mire cuántas veces la encontramos dice Ezequiel 45 el verso 18 yo el señor digo el día primero del mes primero ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tengan ningún defecto para purificar el pecado del templo disposiciones del eterno para purificar que es el concepto de comienzo alineado al día primero del mes primero hablando del tiempo de restauración que ha llegado a nuestras familias debemos debemos delegar responsabilidades y orientar a los integrantes de nuestro hogar para que los Shabbat o las fiestas de Adonai puedan ser atendidas con responsabilidad con esmero y con orden para que todo fluya dentro de lo que él así establece por eso que lo agenda para que sea y nosotros tengamos esta particularidad de que ya sabemos las fechas con anterioridad entonces podemos prepararnos para vivirlas responsablemente adecuadamente meditemos en la bendición acontecida que hemos relatado hoy en esta conferencia presente en el día primero del mes primero que están contenidas todo esto en las santas escrituras con el orden viviendo en sus designios habrá luz si nosotros nos mantenemos en ese orden en cuanto a obediencia habrá luz en nuestras acciones arribarán sus bendiciones añadiduras llegarán también de manera sorprendente a nuestra mesa así en un momento a otro antes cuando no estábamos en las sendas antiguas teníamos presentes mil y un teorías para tratar de alcanzar las bendiciones hoy las bendiciones son las que buscan alcanzarnos es un cambio diferente ello habla de perseverancia y viene a nuestra mente por ejemplo de Namán el sirio que tuvo que sumergirse en el río Jordán porque estaba afectado de lepra siete veces se sumergió una se sumergió dos no pasó nada se sumergió tres por indicación de Eliseo tenía que ser siete eso habla de perseverancia Namán su nombre agradable y eso fue lo que aconteció en obediencia y en el orden alcanzó la sanación completa vivamos en la perseverancia de los santos que es lo que es agradable para con Yahvé hermanos y amigos muchas gracias por la atención prestada nuevamente a este su canal seguidores del camino no olviden suscribirse e invitar a los demás amigos y familia para que puedan acompañarnos en todos los Shabbats a las seis de la tarde hora de Lima Shalom y un abrazo para cada uno de ustedes en Yeshua de Nazaret